Bueno, y ahora vamos a platicar, me da muchísimo gusto recibir con nosotros al chef Brian Stein y vamos a platicar sobre un lugar nuevo que nos está invitando, antes que otra cosa, chef, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. El Valle de Guadalupe es increíble, ha tomado un auge tremendo y está teniendo lo mejor de Baja California ahí proyectado a todo el mundo, no nada más al país, uno de los destinos turísticos más importantes que tiene México en este momento. Y en este caso, Brian, pues también hay que mostrar lo que se está haciendo aquí en cuanto a cocina, ¿no? Platícanos un poquito sobre este proyecto, de lo que es el viñedo, de lo que es vino al cielo y de lo que es el asador campestre, lo que va a ser latitud de 32. Así es. Cuéntanos un poquito de todo esto para que empecemos a dar una vuelta y conocer lo que hay por allá. Pues mira, primero platicamos un poquito sobre vinícola del cielo. Es una vinícola que está atrás en el porvenir. Sí. Nos encuentra entre Viva y Off en las nubes. Sí. Excelentes vinos. Buenos vinos. Ahorita tenemos siete variedades. Nuestro Chardonnay ganó el mejor Chardonnay de 2013. Muy bien. Nuestro nebio Los Angeles es en el top cinco de México. Entonces, en cuestión de vinos estamos... Muy buena calidad. Exactamente. Ok. Ahorita estamos abiertos, un asador campestre, jueves a domingo, y tenemos buenos cortes, tenemos... A ver, eso te voy a preguntar, ¿qué es un asador campestre? ¿Qué podemos llegar a comer ahí? ¿Llegamos a desayunar o a cenar o a comer? ¿Qué hay? No, llega a comer, llega a cenar. Ok. Estamos afuera, aire libre, bajo una sombrilla. Con este clima. Ajá, tenemos un asador allá afuera. Tenemos un menú muy sencillito, pero se va muy bien con los vinos lo que tenemos. Ok. ¿Qué llegaríamos a comer al asador? ¿Carnes? ¿Eso sería? ¿Carnes es lo que tienen? Ahorita sí, tenemos carnes, tenemos ensaladas, tenemos un poquito de marisco, tenemos unos postres y quesos de la región. Y también vamos a abrir que es el restaurante que va a ser a finales de septiembre y eso va a ser una steakhouse y baja cuisine, se llama Latitude 32. Ok. Este, cocina sustentable, local, steakhouse, riquísimo, ganado, este, sin hormonas, este, de primer calidad. Pura comida orgánica. Exactamente. A ver, platicame un poquito sobre lo que pasa. Este restaurante, vemos varios lugares en el valle que abren solamente una temporada. Este restaurante de Latitude 32 va a permanecer abierto todo el año. Todo el año, todos los días, entonces es muy buena opción y, este, ahí sí puedes, este, encontrar todos los vinos del Valle Higualupe, no solo vinos del cielo, este, vamos a abrir una surcursal de vinos. Ok. Para todos los otros vinedos, entonces puedes llegar y comprar, este. Tus botellas de vino ahí. Exactamente. Perfectamente bien. Nos lo recomiendas para ir en familia, para ir con tu pareja, me decías que también hay un lugar donde se pueden hacer eventos, cuéntame un poquito de esto. Sí, este, el vinícola está preciosísimo y tienes un espacio y una pasto gigante donde puedes hacer un boda y hay espacio para mil gentes, ¿no? Mil personas, no, pues es grande. Ajá, este, ya contamos con paquetes de banquetes y eventos. Eventos, ajá. Pero, ¿puedo hacer algo más chico o tiene que ser algo muy grande? A lo mejor voy a hacer una despedida de soltera, digamos, porque las de solteros no se platican. No. Una despedida de soltera, vamos a decir, para 150 o 200 personas, ¿lo puedo hacer ahí? Con mucho gusto. No tiene que ser una boda de mil personas a fuerza. No, no, no. Cuéntanos un poquito también sobre lo que va a ser el proyecto del hotel, porque también van a tener un hotel boutique. Sí, claro que sí, este, algo muy, muy interesante también, este, en junio se va a inaugurar un hotel boutique de cinco estrellas, de 38 habitaciones, con una spa subterránea, este, de muy buena calidad, este, es algo de ver, ¿no? No, pues digo, pero por lo pronto ahorita está la invitación hecha, lo que es el asador campestre en los viñedos, el cielo, ya lo podemos disfrutar a partir de, hoy es jueves, hoy abres. Ah, sí. De hoy hasta el domingo y todos los fines de semana que vengan. Sí, síguenos en Facebook y, este, el Vinos del Cielo, Valle de Guadalupe y también nuestro, este, eh, 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 los vinos vienen como Vinos del Cielo, Valle de Guadalupe. Vinos del Cielo, Valle de Guadalupe. Y el asador campestre viene como asador campestre o dentro del Vinos del Cielo, ahí lo vamos a encontrar. Sí, nos va a encontrar al dentro de esta página también, esta página es www.vinoselcielo.com. Vinoselcielo.com está como página de internet. Pues ahí está la invitación hecha. Ahorita me imaginaba con este clima estando, ¿cómo les caería el sabadito? No sé, media tarde, cuatro, un buen corte, una extraordinaria botella de vino, una buena compañía y por supuesto disfrutando del fresquecito de la tarde. El Valle tiene un clima verdaderamente rico. A mí me gusta mucho. Está calientito, pero qué mejor que una buena comida. Además que ya hemos probado cocinas, delicioso. Entonces, pues ahí está la invitación hecha. Están apareciendo los teléfonos en pantalla. Aparece área 646 porque es el Valle de Guadalupe y por supuesto es el área de Ensenada, si usted quiere llamar. Pues Ryan, te quiero agradecer mucho toda la suerte del mundo con este proyecto y yo creo que dentro de muy poco nos vas a ver por allá. Nos vamos a ir por allá a comer media res. Excelente. Término medio. Muchas gracias. Ryan, muchísimas gracias. Apareciendo ahí la página, apareciendo el teléfono. Recuerden, ya está abierto de jueves a domingo este asador campeste en Los Viñedos, el cielo. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.